Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión con los eventos de Marvel Future Fight Que han iniciado hoy mismo, así que quédate Y bueno, empecemos con el video Recién termino de hacer misión especial Y acabo de conseguir todas estas recompensas Lo más importante de esto, es el vale de mejor uniforme heroico Y donde se puede conseguir estos puntos de aumento Como ven estoy subiendo el cable He estado por comprarme a Emma Frost, pero no Fui por el cable porque mejora el traje Mejora el personaje, el traje de MST Y fui por él, antes que se acabara la oferta de uniformes Y bueno, también habrá, hay otros eventos Acaba de finalizar el evento también de Halloween Así que, vamos a ir al evento Queda el doble Aquí vemos, evento de donación por dos O sea, si donamos dos, dos ponen un millón de oro Son como que estamos donando dos millones Y en la tienda, están también en oferta Por tiempo limitado, puntos de aumento Vale de ocultos, pluma fénix, cristal macran, antimateria, piedras non-delgars Ahí tenemos, yo usé los vales ocultos y puntos de aumento para conseguir esas recompensas Y aleatorio, también podés conseguir un PC de trascendencia, que si no me equivoco Y bueno, las recompensas de siempre Los PC de trascendencia son los azules Que yo lo tengo equipado De trascendencia, creo que son Si, son estos Otra vez se vieron en un video como me salió Y bueno, tenemos un vale también ahí de mejor Aquí vamos al inventario Aquí se lo podemos usar Podemos usarlo en nuestro personaje Pero se recomienda más que nada en usarlo en personajes premios Más que nada en eso También tenemos un super evento De ocho semanas, o sea, dos meses Donde nos darán 1200 cristales en total Un vale de desarrollo Bueno, nada que ver si toque cualquier cosa También tenemos el evento este Por clasificación De clasificación, obviamente Mientras más cerca del top lo tengamos al personaje Más recompensas Vamos a obtener Recompensas de evento Ahí te vemos Lo máximo sería el cofre de gurú encantado mítico Y van bajando según El poder de nuestro personaje Para X-23 tenemos Selector de 50 geometrías Estaría bueno que fuera un premium Piedra non del caos Y antimateria negra También tenemos el evento Como lo dije recién Bueno, cuando entren al juego Van a salir Va a salir la imagen La publicidad Del evento Que son de ocho semanas La primera semana Podemos obtener Un vale aumento de rango 6 Que yo lo acabo de comprar También ayer Con el evento de Halloween Que conseguí eso Y me compré Solamente 20 bimetrías Para poder subirlo A rango 4 Ahora estamos esperando Un vale 5 De 5 Aquí tenemos Un millón de oro Y hoy me daban 100 mil Así que un millón 100 mil conseguí Bueno la segunda semana Podemos obtener A Daredevil A 6 Y si lo tenemos A 6 Nos van a dar 256 biometrías Y ahí tenemos Cristales Polvo dimensional Componente titán Espero que den Porque son los más difíciles Porque cuando Están haciendo Jefes mundiales Como sea Del día Que pide Porque saben Hay restricciones Que piden en ese día Y dan recompensas adicionales Por general Dan solamente Polvo adicional Polvo adicional Polvo dimensional Dos veces La tercera semana Jessica Jones Un novelisco extremo Blue cage 300 cristales Antimateria Sería lo más Importante Piedra no del caos Puño de hierro A 6 Acuérdense Si lo tienen a 6 256 biometrías Nos van Le van a dar Para poder subir El equipo O Para subir el equipo A tier 2 O para poder Subir el uniforme La sexta semana Tenemos 300 cristales Gata infernal A 6 A mi me hace falta Biometrías Para poder subir La Bueno en realidad No la estoy subiendo Pero bueno Quedan ahí Para subir Bueno en la séptima semana Tenemos Chromo De comic legendario Esperamos que salga Alguno bueno Castigador A 6 Y eso sería Lo muy importante Los demás Son recursos Importantes Pero lo más Destacado Serían estos Y la última semana 300 cristales Y un Vale No un megavale De aumentos De categoría 2 ¿Por qué no digo Megavale? Porque es un error del juego Porque yo ahora Le voy a mostrar En segundos El megavale Como es Ahora vamos a ir a tienda Y vamos a mostrar Ese megavale A ver A ver En tienda De insignias Tienda Recomendada Aquí van a salir Los vales Megavales Todo eso Porque sería El vale Común De aumento De rango Por ejemplo Y está el megavale De aumento De rango Que te sube el personaje Por ejemplo Está el megavale De 6 Que te sube el personaje De 1 a 6 Y está el vale De 6 Que te sube el personaje De 5 a 6 Bueno ahí vamos a ver Si el internet funciona A ver si me lo carga O se mueve un poco Aquí está Este dicen que es megavale Pero es un paquete De desarrollo De categoría 2 Paquete de desarrollo De categoría 2 Mega Básico Mega Ahí ven Tienen la parte De aquí abajo Así Eso es megavale Estos serían Vales Que son buenos Pero No Se han equivocado Un error de juego Bueno ahí vemos Los puntos de aumento Que dan recompensas Extras Cuando están Más allá del 100 Yo tengo 108 Así que no puedo hacer mucho Pero ahí vieron Los recién Las recompensas Que me dieron Se puede obtener Ahí vamos a mostrar Lo que se puede obtener A ver Donde está Aquí Ahí ven Cromos míticos Isos Espartados Equivo personalizado Unus Míticos Vale de aumento De rango De 2 3 4 5 Y 6 Megavales De aumento De 3 4 5 6 Vale de maestrías Y megavales De maestrías Vale de mejor De uniforme Y megavales De uniforme Y podemos obtener También un pc De paciencia Aparte de él Y trascendencia Yo tengo Un megavales Creo que se conseguí O no Vamos a fijarnos No Un vale No me salió Un megavales Y ahí como ven Tenemos No puedo usar A ningún personaje Aumenta el rango De héroes De 5 A 6 Bueno Y esas serían Las recompensas Principales De estos eventos No olviden Suscribirse Al canal Para estar al tanto De todos Que eran Más que nada De eso Y también Ahora En segundos Les voy a hacer Una invitación También vamos A saludar Vamos a aceptar Estos desafíos A ver Ah Son los diarios Vamos a estar Saludando Así con esa pantalla Obteniendo los 30 cristales Semanales A Foxy Spider Que estuvo Pidiendo un saludo En el video anterior Si quieres un saludo Solamente déjalo En la caja De comentarios Y estará saliendo En el próximo video Ya muchas gracias Por pedir el saludo El único que pidió Últimamente Ha estado un poco Bajoneado el canal No hay tantas visitas Como antes Así que Una invitación Para la alianza Kimnonladros Que está reclutando Muchísima gente Porque no han cumplido Hay algunos Que también Que se van a ir Creo que 4 o 5 Se van a ir Esta semana Porque no han cumplido Con Bueno El requisito De hacer más de 2 millones En materia de alianza Así que Kimnon Lajos Así Kimdon Y Se pasen Barra de espacio Lajos Y Estaremos aceptando La solicitud Tiene que ser más de nivel 50 Y cumplir 2 millones Bueno También Son 2 días De inactividad Quedan fuera O sea Si hacen 2 días Y después son activos Ya van a estar fuera O al menos Que avisen Había gente Que ya estaba Hace 5 o 4 días Que no era activa Éramos 30 y algo Así que bueno Eso ha sido todo Por ahora No hay más novedades Más Pronto estaremos Haciendo el video De Strife Probándolo A ver si puede Contra Thanos En la misión de historia Y contra Odin Vamos a estar haciendo un video Porque ya Estoy subiendo el equipo Al máximo Poco a poco Así que Un saludo grande para todos Gracias por estar del otro lado Creo que esos son los eventos Activos Todavía sigue el evento De X23 Donde Dan varias Dan buenas recompensas Y bueno Voy a mostrar Por ejemplo Vamos a hacer una Para que Para que vean Que dan buenas recompensas A mi me sabe dar Hasta 2 millón y medio De oro A veces Con suerte Todos los días Hago esta Desde que esta Activo Vamos a poner Ya que tenemos A cables Y es nuevito Estamos subiéndolo También al cable Que es muy poderoso Como estarán viendo ahora Y se ve el puntaje Que está haciendo Actualmente En batalla de alianza Estamos haciendo Cerca del millón No está al máximo El equipo Que solamente tiene El nivel 66 Bueno Y ahora Empecemos Y potenciamos Con Vamos a dejar así Strife Comenzamos el captulo Una vez que lo Completan O adquieren Todas las recompensas Ya quedan automático Para que Puedan jugarlo Aquí vemos X23 Empezamos con Chaqueta amarilla Yellow jacket El chaquetita Y ahí van a ver Que se juegan automático También han salido Bueno Ya que estamos Vamos a estar También han salido Si siguen a Marbelita O varias páginas De Facebook Han salido Ahí van a empezar a atacar En cuestión de segundos Han salido Los soundtrack Que va a llevar El trailer De Vengadores 4 También sabemos Que en noviembre O sea El mes que viene Antes de que finalice Va a estar saliendo El trailer También ya está Confirmado El título Anilation Y como dijeron No sé Si fueron Las hermanos Rousseau Que el título De la película Estaba en Capitán América El primer Vengador The First Avenger Y hay una parte Que el profesor Que le da El suero Y los rayos vita Con ayuda De Howard Stark Dice Aniquilación Así que Dos veces Hace referencia Aniquilar Y después Aniquilación Así que No hay otra palabra Que podemos decir Y es pronunciada No está escrita En otro lado Como dijeron ellos Así que Bueno Hasta ahora Son malas recompensas En esta modalidad Pero bueno A ver que da Ahora contra el buitre A ver si da Algunas recompensas buenas He estado un poco Inactivo en el canal Porque tengo un problema Para verificar Aparte que Vengo cansado Y quiero estar A veces con mi familia O a veces Si juego Pero No Tengo ganas De estar hablando Solo Porque Esto hay que tener Ganas De hacer De De Estar ahí Solo Hablándole Mirando la pantalla Y tratando De sacar Diálogos Interesantes Para que Se entretengan Los otros Del otro lado Ustedes O sea Del otro lado 8000 Hasta ahora Muy malas recompensas Capaz que ahora Lo hago Y no me sale nada Bueno Capaz que lo hago Mañana Porque cada reinicio Diario Da recompensas De vuelta Pueden hacer Todo Desde la Más fácil Hasta esta Y Todos los días O sea No es que un día Se bloquea Una en la otra No Si tienen los personajes Todos los días Pueden hacerla Después del reinicio Diario Que Aquí en Argentina Es A las 12 De la mañana También No olviden De pedir Alguna recomendación O Que Quieren Que pruebe Algún personaje Si quieren Buscarme La IOS Gamer Como el canal De YouTube Pero todos juntos Ponen en buscar Donde se envían Los puntos de reunión Ahí está Para buscar Los usuarios O sea Todos los que están Jugando Marvel Feature 5 Hasta los que Ya son Tan inactivos Pueden Ver ahí La cuenta Los cromos Todos los personajes Que tienen Si tienen El traje Mítico Que como está Equipado Los gurús Todas las cosas Así que Les recomiendo Que se vayan Ahí en mi cuenta Si quieren Uy Y dicen Uy Miren Tiene este personaje Bueno Entonces Se fijan Y dicen Larios prueba Este personaje Shadowland En el último piso Contra Thanos En la última Misión de historia O contra Odín Que son Los dos personajes De historia Más difíciles De superar También hay Algunos Que le cuesta Superar A ¿Cómo se llama Este personaje? A Surtur Así que si quieren También En eso Me dicen Larios Superate Con tres personajes De modo historia O así No sé Ustedes Dejen Sus recomendaciones Y en cuestión De segundos Yo lo estoy leyendo Y lo más pronto posible Estaremos haciendo El video De eso Así es Que eso es lo bueno La actualización Mi Rondador nocturno Nightcrawler Está A Rango 4 Nivel 50 Más de eso No Hasta que no Consigo un vale De 5 Bueno ya tengo El vale de 6 Ahora vamos Contra Iron Fist Si Ahí tenemos Cancelada Las tres series Justo Puyo de Hierro Luke Cage Y Daredevil Daredevil También dice Que va a ser cancelada Porque Más allá Del éxito Que tiene Sus Su universo Por decirlo así Las demás series No le fueron bien A Defensores Tampoco Creo que le fue bien A mi me gustó A Defensores Mezcló Los orígenes Las relaciones Entre los personajes Muy parecida A la de los cómics Si bien Misty y Ignite Salen con puño de hierro En los cómics Obviamente tienen algo Jessica y yo Bueno ahí vieron Un cromo Excepcional Por 3 de energía Está bien Y ahora vamos Contra X-23 Que sería el jefe A mi me ha dado También biometrías De Disculpen Me ha dado Biometrías También de X-23 Me ha dado En total Creo que Unas 9 biometrías Por 3 de energía Bastante Por 9 de energía Bastante Para los recursos Que piden En el laboratorio De share Así que acuérdense Kim Don Lajos Estar Lutando Tenemos Creo que 15 puestos También es ayudar En conquista Miren Se lo va a bajar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Listo Derrota En segundos Esa es lo que tiene El cable Que Bueno son jefes Que están activos Y 10.000 de oro No Lo más Bueno fue El cromo Decepcional Que tampoco es la gran cosa Así que bueno Eso sería todo Nos vemos En otro video No olviden de Suscribirse Activar la campanita Checar la descripción Porque ahí están Todas las redes sociales Si quieren seguirme Estoy publicando Vario contenido Y como dije recién Rondador nocturno Está ahí subiendo Así que Lo probaría En Shadowland Ahí lo vamos a probar Ya que está Que sea un poquito largo El video Para que estén entretenidos Porque para los que subo videos Tierra de sombras Nos vamos a ir al primer piso Y vamos a ir contra La clase de detonación Creo que es Iron Man Visión Obviamente superamos siempre Hoy o mañana O si o si Todos los pisos Bueno Las de pasada Solamente con White Tiger Tigre blanco Esperamos a Esta fase Por esta ruta Y esta sería Por si quieren ir poniendo Pausa Y viendo Los personajes Que voy superando Cada planta Así tal cual está Aunque no figuro Hay varios Creo que tengo Como 80 tierros Ahí se ven Todos los personajes Que superé Hasta el último piso A veces Me exagero Y pongo Muchos personajes Poderosos Pero bueno Me sobran Aún así Gastando todo esto Me sobran los personajes Y más ahora Que Bueno El juego va a seguir sacando Obviamente Velocidad Vamos a poner solamente Arrondador Nocturno No se por qué Lo pusieron así No se si será La traducción De Nightcrawler La verdad Que no se Bueno Aquí figura Como que Lo estoy haciendo Por primera vez Nada que ver Lo he superado Si no me tendría que salir La recompensa Por primera vez Completado Andando Hasta un vale De tierras Es muy bueno El personaje Lo tengo Ya Voy a mostrar Si lo supera El piso Voy a mostrar Como está equipado Si no lo supera Tengo tres minutos Así que Voy a jugar tranquilo Con estrategia Para mi Si lo supera Está en rango 4 También O sea Te desbloquea La pasiva La pasiva De Que dan A nivel No De derrotar Me agarró Justo Los rayitos Pero es bueno El personaje Que vivieron En rango 4 Así que bueno Eso ha sido todo Dale a suscribirse Al canal Como le dije Por tercera vez Si no me equivoco Chau chau Nos vemos Bendiciones Bueno Me acabo de avisar John Wick Que están dando Cofre de platino Así que vamos a abrirlo Me había despedido Todo Así que bueno Vamos a Y ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Busón Me repierdo Con este Menudo Todavía no me acostumo A ver Ahí está El cofre De platino Primero Vamos a abrir Esto Y no sabía De paso Era un video Para informar Todos los eventos Así que tengo Que informar Eso Ahí vemos Las recompensas De invasión De jefe mundial El cromos Listo Ahí tenemos Todas las recompensas También Que son Recompensas Visite a diaria Y otras recompensas Dos millones de euros Este selector Que dan todos los días También de ocho Para aquellos Que son nuevos Que no saben Están en la tienda También Vamos a elegir Ahí tienes Quinientos Tiene ciento cincuenta Vamos a subir Me hace falta subir El equipo El hombre absorbente También aquí dice El evento especial De centinelas Acaba de comenzar Evento de caja Regale de platino Ahí tenés Ahí tenemos El evento Primero evento Evento de cofre De materiales Todos los días Al mediodía Revisieras un cofre De materiales Como recompensa De notificación Emergente Evento de clasificación De personajes Magneto Y X23 Evento de la tienda De alianza Doblamos Las recompensas De donaciones Canjéalas Por recompensas Especiales En la tienda De alianza Por más información Tuvo que la imagen Superior Aceptamos Y ahí está Bien detallado Todos los elementos Que están Nada más que yo Lo dije de otras formas A ver que sale A ver a ver Siempre me tocan Cosas malas De cinco De cinco De cuatro Ya tengo Como veinte Vales de cuatro No me dan Antes me acuerdo Que se habían Dan muchos Vales de cinco Ya tengo seis De cuatro Y no tengo Ningún personaje Para hacerlo Bueno Ahora sí Me despido Chau 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 ¡Gracias!